El consumo de marihuana no está sancionado. La propuesta original de Peña aumentará a 5 gramos de portación. Ese es otro asunto que ahora vas a acabar importando marihuana de California. Y con un problema. De un lado de la frontera eres delincuente y del otro eres microempresario. O Pacheco. O Pacheco. Bueno, Pacheco de los dos lados. Ese no es ningún problema. Sí, ellos sí. Por supuesto que sí. No, no, no. Pero por supuesto que la conozco. No, ya no hace rato. Ahora con alcohol para la reuma cerrata. Pero sí, por supuesto que la coincide en la preparatoria. Hay muchos políticos de la doble moral que no reconocen las cosas. Pero yo por supuesto que sí. Malo que no lo hubiera conocido en el momento histórico que me tocó vivir además. No es por tu trayectoria, era inevitable, digamos. Sí, bueno, no inevitable. Pero por supuesto que sí la conoce.